Oh que triste estoy, ando buscando una novia y ando buscando una novia que me sepa comprender y así siempre yo la voy a querer y como eres tu la chica que ando buscando contigo vivo soñando pues nadie más me hará feliz el día que te conocí yo me enamoré de ti oh mi gran amor, oh eres tu mi adoración que loco estoy pues ya tengo novia y que bonita es mi novia por nada del mundo la cambiaré el día que te conocí yo me enamoré de ti oh mi gran amor, oh eres tu mi adoración que loco estoy pues ya tengo novia y que bonita es mi novia por nada del mundo la cambiaré y nunca, nunca yo la dejaré y nunca, nunca yo la dejaré y nunca, nunca yo la dejaré Gracias por ver el video.